No estamos en contra, si él quiere rifarlo, pero que no se rife la franja de playa, porque eso es como está ahorita el cambio de uso de suelo que se hizo en Escuinapa, es para rifar todo, 400 lotes con frente de playa. Y eso sí, adiós todo el futuro turístico del sur, sur de Sinaloa. Pero hay un hotel, un hotel de apoyo que está ahí ahorita, y tiene una casa de playa, y tiene un malecón, tiene calles, tiene toda la infraestructura, está lista. De hecho, yo no sé por qué no han hecho un esfuerzo más fuerte de comercialización, como lo he dicho. Espíritu no es una competencia de Mazatlán, es un complemento, tal y como es la Riviera Maya, la Riviera Nayarita, son complementos, a final de cuentas. Sí, insiste en rifar, a nosotros nos dijo cuando vino la presa Santa María que había la posibilidad de venderse, sin embargo, a la semana, 10 días después, volvió a decir que se rifaba.